Trovadores, antes de comenzar, quiero decirte que en la descripción del video y comentario fijado, así como en las pantallas finales, estoy dejándote el link de la cuenta de respaldo del canal, TROVIT RELATOS. Por favor, suscríbete y ayúdame a llegar a los primeros mil suscriptores del canal. El trailero y el muerto de los lamentos Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales del señor trailero Joaquín López Usted tiene muchos kilómetros más que recorrer, mi buen amigo, y a mí ya se me acabó la carretera, y más porque no tengo la licencia de Dios. La carretera es de respeto, y una vez más quedó reafirmado. En mis 20 años de trailero jamás había vivido tal cosa y trato de no manejar cansado y menos de noche. Ciertos días salí con rumbo al norte de Torredón, Coahuila, desde mi base en Ciudad de México. Faltaba poco para anochecer, aún había unos pocos rayos de luz, y en mero San Luis Potosí me hizo la parada un nombre con las típicas señas de nosotros los traileros, y me detuve a auxiliarlo. —¿A dónde vas, camarada? —le pregunté. Él con una voz triste me comentó que su trailer se quedó sin combustible, pero que ya venían a ayudarlo, que si lo podían llevar a donde parqueó su camión y yo a este gustoso. Segundos después se subió y en esa parte del camino se iba lamentando. —¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Y así era lo mismo. —Yo no quise hacerlo. Dios mío, en verdad no quería. Y sacó entre sus ropas una foto donde al parecer eran sus hijos y esposa, y los besó, y luego comenzó de nuevo a lamentarse. —Ellos son mi familia. Los amo mucho, pero ya no estamos juntos. Jamás lo estaremos. —Yo soy Dick Zuccar, de Matamoros, de la colonia Bellavista, camarada. Yo pensé que tenía problemas familiares y lo dejé lamentarse. Después de un rato se comenzó a sentir un escalofrío terrible, como si tuviéramos en un refrigerador, y el amigo trailero agachaba su mirada. Él traía ropa de chofer muy antigua, que ya no era de moda, y era de unos cuarenta años, aproximadamente por su gorra a media cara. No logré verlo bien, pero noté que lloraba. Después el trailero me preguntó. —¿De dónde eres tú, amigo? Contesté. —De Estapalapa, amigo, de Ciudad de México. Al mismo tiempo que quise poner música para no dormirme, pues el cansancio me vencía cada minuto. Extrañamente, desde que él se subió, todo en mi trailer dejó de funcionar. Las luces, la música, y hasta la calefacción, y el radio por nada prendió. Él exclamó. —Trata de no dormirte. Yo me dormí, y ya no volví a ver a mi familia. Y me lamento noche a noche el no poder verlo. A veces yo los visito cuando ellos están dormidos, y les doy un beso a ellos, y a mi bella esposa. No quiero que te duermas. Eso sería fatal. Mejor te llevaré a donde está mi trailer. Allí podrás tomar un café. Allí es bonito, y yo siempre descanso en paz. Esto que él me dijo me dejó confundido, pero igual no le di mucha importancia, y manejé hasta llegar a ese restaurante que él mencionaba. Tú tienes muchos kilómetros que recorrer, amigo, y yo ya llegué a mi destino. Tu vida sigue y la mía ya se quedó estacionada. La licencia de conducir de Dios ya me venció. Pero mira, no me hagas caso, allí está el restaurante, y ese que ves es mi bello camión. No sé de qué diablos pasaba, pues allí estaba un restaurante que jamás en mis 20 años de vida de trailer había visto, y era uno antiguo como del siglo pasado, pero por Dios juro que nunca lo había visto. En esa área de la carretera, y para colmo de esto, nos paramos junto a su camión, el cual era viejísimo, como de 1960, pero impecable en excelentes condiciones. Era una joya de antigüedad. Y le dije, Amigo, tu trailer es una reliquia, y él contestó, ¿Cómo crees? Si es de los más nuevos. Y se comenzó a reír. Yo pensé que el camarada venía borracho o drogado. Pero entramos a tomar un café. El sueño y cansancio me vencían, Y cada vez era más pesado. Ya sentados en la mesa, me comenzó a entrar un frío de esos que te calan los huesos. El trailer me dijo, ¿Sabes por qué ese camión ya no funciona? Pues porque yo al igual que tú, manejé cansado y lo eché a perder. Y me arrepiento al día de hoy. Por eso vine hasta aquí contigo, Porque no quiero que te accidentes, amigo. Tú eres joven, noble, Y tu familia te espera. No quiero que corras mi misma suerte. Lo increíble de esto que cuento, Es que en ese restaurante la poca gente que había era rara. La mayoría lloraba, Las otras personas rezaban, Y los que allí trabajaban traían ropa antigua. Ropas de colores pasados y acampanados, Como los de años 70. Noté que esta gente tenía más huesos que carne en su cuerpo. Era como si todos estuvieran chupados. Seguí tomando mi café, Pero no dejaban de mirarme. Me sentí extraño, Como si algo no anduviera bien. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no te mueves? Era uno de mis compañeros de la ruta que estaba asustado. Me dijo que él venía a una hora de mí, Y al pasar cerca de esta bajada, Donde me encontró tirado, Vio a mi trailer solo, Y con la puerta abierta. Y pensó que me habían asaltado. Y me comenzó a buscar, Hasta que me encontró hablando solo, Y acostado aquí en el pasto. Le comenté todo, Y el sorprendido exclamó, ¿Cuál restaurante? ¿De qué demonios habla? Y él dijo, Aquí había uno, Pero dice mi abuelo que ya no existe. Amigo, Cuenta mi abuelo que él también hace 40 años Subió al mismo trailero que tú, Y este no paraba de lamentarse. Es más, Mira para allá, Esos son restos del antiguo restaurante El Progreso. Resulta que ese famoso fantasma, O muerto de los lamentos, Que se quedó dormido, Y en esta bajada, Se fue directo al restaurante, Y lo destrozó matando al instante, A todos los clientes y empleados. Y él murió pensado, Besando la foto de su familia. Y en días como este, Cuando se cumple un año más, De ese fatal accidente, Se hace presente, Evitando otra desgracia. Ahora comprendo, Que viajé con un muerto, Pero uno bueno, Que desaparece año con año, Y te previene una desgracia, Donde quiera que esté tu espíritu, Camarada, Que Dios te bendiga, Y encuentre paz a tu alma, Y ojalá tu familia jamás te olvide, Que en paz descanse, Mi amigo el trailero. Hemos llegado al final de este relato. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos, Es dejando tu like, Y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, Dale fuerte al botón de suscripción, Y activa la campanita de notificaciones. En el comentario fijado, Estoy dejándote un relato de brujas y nahuales, En edición especial, Para que lo escuches, Y te suscribas al canal de respaldo, Troví relatos. Feliz noche, Trovadores, Amante de cuentos de terror.